Hola, soy Javier, desde el VitaCenter, hoy estamos con un gran bajo, un tipo de Japás, el Shecter Daya Mota, es un bajo con cuerpo de aliso, típicamente Japariano, tiene dos pastillas single coil, como cualquier otro Japás, con los colores de aire y su sink, lo cual le aporta un extra de potencia, en que sin embargo podemos anular tirando de un push-pull, que trae el potenciómetro de tono, de esta manera tirando del potenciómetro obtenemos un sonido más vintage, más de afuat clásico, y con el push-pull dentro, los polos a que se aportan ese extra de potencia, es como si tuviésemos un booster, el báctil es típico Japás, con una buenísima madera de arte, los clavejeros son chalas, aguantan perfectamente la afinación, y bueno, un poco hay que decir del Japás que no se haya dicho nada, que no se haya dicho ya, es uno de los bajos por excelencia, por su polivalencia, y prácticamente se utiliza en cualquier música. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a empezar con el sonido que inventó el maestro, Yago Pastorio, que sería anotando la pastilla de grave, con toda la pastilla de agudo a tope del puente, y el tono a tope, ¿vale? Es el sonido clásico Yago. La misma configuración de pastillas, si veis, es un bajo que también puede funcionar bastante bien para el flamenco. La misma configuración de pastillas, si veis, es un bajo que también puede funcionar. Cambiando la configuración, vamos a probar el Japás con todo arriba, es un bajo que perfectamente se puede utilizar para blues, para blues rock, para rock. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a armónicos, maravilloso. Un comentario que no he hecho, es muy positivo, ya que son puertas que tienen un precio elevado en el mercado, que traen, el bajo trae cuerdas de exil, de fábrica, y bueno, creo que no olvido nada. La configuración típica de Japás, un potenciómetro para cada pastilla, pastilla de graves, pastilla de agudos, y un tono común para los dos, con su push-pull, para anular los poros de la pastilla, con esto conseguir un sonido más vintage y un sonido un poquito más moderno. Bueno, y como conclusión, este magnífico Japás de la marca Schecter, que nos ha sorprendido sobremanera, por su buena compresión del aliso, por su construcción, por sus pastillas, por todo lo que trae el bajo y la construcción en sí misma, es un gran instrumento. Decir también que nuestro control de calidad es muy exhaustivo, en el cual se revisa todo, en el caso de los jafas, en el caso de los bajos eléctricos, se revisa que funcionen perfectamente las pastillas, que no haya una diferencia ilógica de volumen entre ellas, que la acción sea buena, que el instrumentista, que el músico esté cómodo, que no tenga una acción elevada, que tampoco haya trasteos, que por supuesto no haya ningún defecto físico en el instrumento, y simplemente para que el instrumento te llegue perfecto a casa, es un compromiso absoluto que tenemos aquí en Jerez Gita Center, revisar absolutamente todos los instrumentos para que solo te tengas que preocupar de tocar. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo video. Un saludo.